¡Suscríbete al canal! Los saluda su coach Juanpa y... Alfonso. Y el día de hoy te traemos un entrenamiento en el que nada más utilizaremos nuestros minivans. Recuerda que son parte del kit básico de entrenamiento en Fit4Life. Y rubber bands o ligas elásticas. Mente largas. Vamos a dividir nuestro entrenamiento en calentamiento, cuatro bloques y los estiramientos, Poncho. ¿Qué más les podemos decir a nuestros amigos de Fit4Life? Pues que hay diferentes resistencias. Hay suaves, medias y bastante intensas. Ahí en casa yo les recomiendo que compren un kit muy variado para que tenga mayor versatilidad y más variedad de ejercicios y resistencias. Y si tienen las piernas peluditas, les recomendamos las de tela porque si no van a terminar depilados con estas. El día de hoy te quiero hablar sobre las proteínas y cuánto debes de consumir. Recuerda que estas te ayudan a desarrollar tu masa muscular. Regularmente recomendamos entre 1.5 a 2.2 por kilogramo de peso. Por ejemplo, si tú pesas 70 kilos, lo multiplicas por 2.2 si eres una persona activa y como resultado te da 154 gramos de proteína. Una vez que obtienes este resultado, lo divides entre la cantidad de comidas que tú realizas en este día. Para hacerlo mucho más exacto, yo te recomiendo que visites a un especialista de la salud o a un nutriólogo y que te dé una dieta personalizada. Bueno, vamos a arrancar con el calentamiento. ¿Estás listo, Poncho? A darle, que vamos a necesitar. Vamos a empezar un poco de movimiento. Vamos a abrir nuestro compás. Vamos a elevar temperatura y frecuencia cardíaca y vamos a bajar 6 veces y nos ponemos de pie. Inhalas. Exhalo. Recuerden alinear sus muñecas a los hombros. Van 3. Regreso. 4. Bien. De buen ritmo. Traes, Poncho. 5. Empezando. Y 6. Vamos a quedarnos abajo. Levanto cadera. Tocamos 1, 2 y tocamos hombro. 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Y vuelvo a jalar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Uno más. Que fueron 5. Vamos a quedarnos en plancha, Poncho. El pie derecho al frente. Levantamos la mano derecha y cambiamos. Un poquito de rotaciones. También aperturas de cadera. Apoyamos completamente la planta del pie. Un poco de coordinación. ¿Por qué no? ¿Qué más vamos a hacer el día de hoy, Poncho? Hoy va a ser todo el cuerpo. Nada más vamos a trabajar abajo. Vamos a trabajar todo el cuerpo muscular con las ligas. Va a estar bastante intensa la clase, la verdad. Vamos a quedarnos aquí. Ok. Nuestros codos por adentro de piernas. Tomamos las puntas. Bajamos un poco. Inhalo. Y exhalo. Extiendo. Inhalo. ¿Hay rotación de tobillos? Exhalo. No. Ok. Dos. Tres. Cuatro. Es para que se empiecen a mover si van despertando, si estuvieron horas parados en el tráfico. Relajar un poquito y prepararnos. Listo. Vamos a levantarnos. Vamos a empezar con un poquito de trote. ¿Qué? Ahí en nuestro lugar. Seguimos elevando frecuencia cardíaca. Recuerda que estamos preparando nuestro cuerpo para el entrenamiento. Tengan a la mano su hidratación bien importante. Una toalla para limpiar su espacio. No se van a resbalar. Ahora vamos a hacer un poquito de jumping jacks. En caso de no poderlo saltar, lo marcamos. Ahí. Mantén tu respiración. Vamos a hacer ahorita cuatro ejercicios, Poncho. De alrededor de 10 a 15 repeticiones. ¿Vale? Vamos a seguir activando. Y el último. Vámonos, talones hacia atrás. Vamos a empezar acostados en el piso. Dos acostados. Y dos de pie. ¿Vamos a necesitar tapete o preferentemente sobre el suelo? Sí, el piso está frío y sin cómodos. Y el tapete, si es rugoso como este, vamos por nuestros tapetes. Bien, vámonos. Vamos a colocarnos como primer ejercicio para abdomen. Vamos a hacer bici crunches. Entonces, colocamos en donde están nuestras agujetas, cordones, cintillas. Cada país tiene un nombre diferente para las agujetas. Ok. Coloco, nos acostamos, fijalo la pierna y cruzamos. ¿Vale, Poncho? Listo. Para este ejercicio les recomendamos utilizar una liga que esté bastante suave. Punto número uno está difícil. Dos. Estamos empezando a lubricar, aumentar la temperatura corporal. Dos más. Listo. Ahora vamos a bajarla a los tobillos. Y vamos a patalear, como cuando calentábamos en la alberca de niños. Listo. A sacar el agua. Antebrazos y pateo. Ahí. Clutter kicks. Estamos trabajando aquí principalmente el abdomen. Nuestro abdomen. Flexiones de cadera un poco. Y ahí mantenemos alineadas nuestras piernas. El movimiento sale desde la cadera y no flexionando las rodillas. Tres, dos, uno. Ahora vamos de pie, Poncho. Aquí, cuidado con la liga. Abrimos. Colocamos por encima de las rodillas. Separamos nuestros pies para una sentadilla. Isometría y empujamos hacia afuera. Uno. Abducciones. Tres. Se mueve solamente la rodilla. Cinco. Y vamos a buscar. Regreso. Hacia afuera nada más. Ok. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vean cómo se activa. Siete. Despacio. Contrayendo. Y estimulando muy bien sus glúteos. Diez. Y el último. Para eso tengo otra liga. Vamos a colocar nuestras manos. Y vamos a abrir hacia afuera. Levanto. Regreso. Abducciones para los deltoiles, para los hombros. Abajo. Aquí utilizamos una liga un poquito más tensa que te demande un punto muy importante con las ligas. Nunca vamos a dejar que se aguaden. Que pierda la tensión. Exactamente. Siempre que estén trabajando y contrayéndose los músculos y la liga también. Y tiempo. Con esto tenemos. Si ahí en casa nos estás viendo en repetición, realízalo una o dos series más. Y bien importante, que revisen la integridad de sus ligas. Que estén bien, porque se pueden reventar y pueden llegar a lastimarte un poco si se revienta. ¿Ok? Que vayan por agua y seguen su sudor y vamos por nuestro segundo bloque. ¿Estás de acuerdo? Listo. Vamos a darle. Muy bien. Estamos de regreso. Vamos a utilizar allá en casa igual unas ligas. La cual vamos a colocar abajo de las rodillas. La más tensa, por favor. Nota importante, siempre bien abierta para que no se estén jalando los vellitos de los pies. Vamos a colocar una abajo y la otra la vamos a colocar sobre las manos, preferentemente en las muñecas. Recuerda que siempre es importante mantenerla lo más tensa posible para que estén trabajando los músculos. Hoy te traigo tres consejos si estás perdiendo peso o bien estás buscando perder un poco más de grasa. Uno, aumenta tu actividad física. Esto te ayudará a tener un déficit calórico sostenible con el tiempo. Dos, hablando de déficit calórico, trata que sea entre el 10 y el 15% de tu consumo calórico diario. Y por último, recuerda que no hay alimentos malos ni buenos. Trata de equilibrarlos y además no es necesario que hagas comidas de trampa todas las semanas. Haz esto durante 4 a 6 semanas para que sea sostenible y nos vemos aquí en Fit for Life. Bien, primer ejercicio. Voy a separar, abro, cierro y voy a bajar. Es una sentadilla y un pequeño press de hombro. ¿Listos allá en casa? Vamos a hacer 10 repeticiones. Empezamos en 3, en 2, 1, bien, vámonos. 10, 9. Cuando hago la sentadilla, voy a buscar que los talones estén bien pegados al piso para evitar lesiones. 5 repeticiones más. Voy a buscar que las manos estén ampliamente abiertas, siempre buscando que estén al ancho de los hombros. Bien, cambio. Siguiente ejercicio. Un remote, abro mis pies, bajo, estiro mis manos y voy a llevar mis manos hacia el pectoral. Preferentemente abajo del pectoral, en la boca del estómago. Estirando. Busca nunca cerrar las manos. 7, 8, 9 y 10. Voy a dejar la liga. Coloco en posición de plancha alta. Vamos a hacer lo siguiente. Una lagartija, llevo mis rodillas hacia arriba, estiro y flexiono nuevamente. Amarco la opción. Empezamos en 3, 2, 1. Vámonos. 10, 9. Separando muy bien los pies, alineando la rótula junto con la rodilla. 3 repeticiones. Llevamos 3. Vámonos por 10. 4, 5. Allá en casa. Si se les complica, pueden hacer lo siguiente. Bajo rodillas. Primero lo hago en esta posición y luego lo voy a llevar en el siguiente movimiento. Dos repeticiones más. 1 y 2. Me coloco boca arriba. Por favor, separando los pies y voy a hacer una palmada abajo de ellos. ¿Listos? 3, 2. Busca siempre separar las piernas. 3, 2, 1. Vámonos. 10. Estiro. 9, 8, 7, 6. Puedes tocar los talones, pueden tocar el piso o buscar todo el tiempo que las piernas estén arriba para la mayor tensión del abdomen. Tienes dos variantes diferentes. Dos repeticiones más. 1 y 2. Perfecto. Primera serie. Vamos por la segunda. Me recupero. Coloco mis manitas. Y empezamos en 3, en 2, codo, toca rodillas. 1. Vámonos. Y estiro. 1, 2, 3. Perfecto. Así como lo está haciendo mi compañero Juanpa, es una variante si tienes problemas de espalda principalmente. 5 repeticiones más. No sé si se siente más en el hombro. 3, 2 y 1. Bien. Siguiente ejercicio. Separo mis pies y un remote. Empezamos en 3, 2, 1. Bien. Algo que más le pueden agregar. Un par de mancuernas, un par de botellas de agua a las manos. ¿Cierro al bajar? No. Siempre tensión. 5 repeticiones más. 5, 4, 3, 2 y 1. Siguiente ejercicio. Una lagartija y tus rodillas hacia pecho. Aquí no solamente trabajas el pectoral, sino también las piernas, los glúteos y el abdomen. Vamos por 10 repeticiones. Llevamos 3, 4. Vamos señor. Allí en casa cómo van. 5, 6. Si sientes bastante intensa la clase, puedes hacer pausas, inhalar, respirar y tomar un poquito de agua. 3, 2, 1. Que se tomen la foto, que nos etiqueten. Exactamente. Separo piernas, una palmada. ¿Listo? Sigo. 3, 2, 1. Vámonos. Recuerda, puedes tocar el piso o mantener las piernas al aire. Si tengo problemas de lumbares, puedo hacer lo siguiente. Separo mis piernas y una palmada. Flexionando mis rodillas todo el tiempo. Si me cuesta demasiado trabajo, pequeños cronchecitos. Muy pequeños. Y busca mantener siempre la liga tensa. 3 repetitos. Súper. Y vamos 2. Tercera y última. Vámonos. ¿Listo? Te sigo. Vámonos, Pancho. Empezamos en 5, 4, 3, 2, y 1. 10, 9. Es importante recuperarse para realizarlo de la mejor forma en la siguiente serie. 8, venga, Pancho. 9, 10. Separo piernas, espalda derecha y jalo. 1, 2, 3, 4. No se afloja la liga. Vamos. 5, 6, 7, 8. Va a aflojar la liga. Vas bien mis brazos. Oye, aflojana, amigo. Qué bien. Bien. Manos a piso. Posición de lagartija push-up. Va. 3, 2, 1. Y rodillas hacia el pecho. 2, 1. Busca que la rodilla esté alineada con el tobillo. 4, 5. 5, vamos por 10, 6, 7, 8, 9. Y la última en casa. 10. 10. Boca arriba. Terminamos con abdomen. 10, 9, 8. Vamos. 7. Busca que ese pectoral suba y toque las rodillas. 4, 3, 2, y 1. Parecía que no, ¿eh? Técate el sudor. Hidrátate. Toma un poquito de agua. Y nos vemos en el siguiente bloque. Bloque 3. Ahí te regresamos. Estamos de vuelta, amigos de Fit for Life. Y Poncho, ahora este bloque va a utilizar ligas de resistencia más largas. Ya trabajamos con minivans. Ok. Así que vamos a hacer todavía full body. Vamos a empezar con 4 ejercicios, 10 repeticiones, ¿sale? Súper. Una diferencia entre estas ligas y las pasadas. Hay diferentes grosores y diferentes colores igual. Yo te sugiero tener en casa diferentes resistencias. Para poder variar tu entrenamiento y hacerlo posiblemente más intenso. Hola. Hoy te quiero hablar sobre el entrenamiento dividido. Y la importancia que tiene estimular cada grupo muscular cada día. Aquí en Fit for Life puedes trabajar un grupo muscular y variar tu rutina. Es muy importante estimular un grupo muscular cada día para evitar las siguientes cosas. Número 1. Una posible lesión. Cuando tú entrenas un grupo muscular todos los días puedes sobreentrenarlo y provocar una lesión. 2. Un grupo muscular no trabajado es un músculo descompensado. Es importante crear equilibrio. Por lo cual debes de trabajar todos los grupos musculares. 3. La recuperación muscular. Cuando tú entrenas creas rompimiento de fibras musculares. Es muy importante dejar descansar ya sea horas o días para que el músculo se recupere y este crezca. 4. Es muy importante estar motivado y buscar nuevos objetivos. Puedes variar tu entrenamiento ya sea ejercicios, repeticiones o cantidad de series. Otra cosa muy importante es la cantidad de peso que tú vas a ir progresando. Aquí en Fit for Life puedes buscar cómo mejorar, variar tu rutina y cómo ir progresando. Vamos a empezar con nuestros bíceps. Ok. Si lo piso a un pie es más sencillo. Si lo piso a dos tenemos más resistencia. ¿Sale? Vamos a hacer 10 de bíceps. Y dice 1, 2, 3, 4. Este es agarre tipo martillo. 5, 6 o agarre neutro. 7, 8, 9, 10. De ahí meto la otra pierna. Llevamos hacia arriba, cerramos nuestros codos y ahora vamos a trabajar el tríceps. ¿Sale? Dale, yo me estoy cuatranteando. 1, 2, 3, 4. Cuando trabajamos así un pie adelante y el otro atrás, vamos a tratar de mezclar series para evitar la compensación. ¿Sale? Ok. Ahorita en la siguiente trabaja el otro pie. Dos más, Poncho. Y listo. Con cuidado bajamos liga. Ok. Y ahora vamos a abrirla. Separamos al ancho de una sentadilla. Nos sentamos y abrimos. Un paso, regreso. 2, 3, me voy por 4. Y regreso 4. Ahí mantenemos la tensión en nuestras piernas, pero también un poquito de coordinación. Ok, yo estoy haciendo uno izquierdo y uno derecho. Voy a hacer dos más. Dos vueltas más para la derecha, Poncho. Ok. Y dos más para la izquierda. Ahí va la última. Uno. Se ve bastante sencillo, pero no, ¿eh? Esos glúteos siento que están trabajando bastante. Y después del bloque anterior que lo cargaste. Bárbaro. Uno. Ahora. Ok. En este para tener más tensión, pisamos al centro. Piesa nuestro ancho de caderas. Tomamos como si tuviéramos dos maletines o las bolsas del mandado. Ok. Subo uno. Y la espalda bastante derecha. Dos. La carga se siente en glúteos. Tres. Pero también en esos cuadríceps. Perfecto. Lo voy a hacer como si es un peso muerto, ¿no? Exactamente. Como si fuera la barra trap, que es hexagonal. Es muy importante mantener la parte lumbar de tu espalda lo más derecha posible. Y tu vista alineada con tu espalda. Bien. Diez. Ahora vamos a trabajar con la otra pierna. El otro agarre. Va. ¿Listo? Va. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entramos, subimos y empujo. Diez, nueve, ocho, siete. Te espero en tensión isométrica, mucho. Venga. Cinco. Ah, mis tríceps. Cuatro, tres, dos, va. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Salimos con mucho cuidado. Vamos por nuestra caminata lateral. Abrimos y vamos. Vamos con los hombros. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, dos. Trato de no cerrar tanto para mantener esa tensión. Y que los glúteos sigan activándose. Este también nos sirve como calentamiento previo a correr o ejercicios como el fútbol, el zóquer. Pero es más cómodo con las ligas que usamos en tu bloque, Pocho. Uno más. A ver si me está gustando este bastante. El trabajo sobre el glúteo está muy focalizado. Y listo. Vámonos al peso muerto tipo maletín. Lo voy a pisar un poco más abierto y un poco más de tensión. Cuidamos. Vista. Subo. Y la misma indicación que les dijimos hace rato. Chequen la integridad de sus bandas. No queremos accidentes. Cuatro. Cinco. No las expongan al sol. Y después de haber sudado, límpienlas. Tres más. Tres. Dos. Uno. Y vamos por una última serie ya sin pausa. ¿Estás listo? Listo. Voy a pisar ahora a los dos pies. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y ahí subimos. Y voy. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y volvemos a caminar, Poncho. Ok. Pasos. Los glúteos ya se sienten a tope. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Yo quiero invitar a nuestros televidentes. Videntes, porque ahora es en la aplicación, amigo. YouTube Vidente Vidente también. Que nos dejen un comentario sobre qué les está gustando más. Qué rutinas quieren ver. ¿Qué te parece esa idea, Poncho? Diez. Muy bien. Que interactúen con nosotros. Que preguntan y con gusto les ayudamos a resolver cualquier duda que tengan. O que se tomen una foto después de entrenar. Que presuman cuántas calorías quemaron. Y usen el hashtag Fit for Life. Vámonos para arriba. ¿Listo? Uno. Dos. Sabías que la cantidad de calorías que quemas depende de tu sexo, edad y tu composición corporal. A más músculo puedes quemar más calorías. Ya que la masa muscular, tan solo el hecho de estar en stop, estás quemando. Quemándolas. Entonces es altamente recomendable lo que hacemos aquí, ¿cierto? Nueve. Y diez. Listo, Poncho. Yo les recomiendo en casa que tomen agua, sequen su sudor. Y si les parecieron pocas series, que hagan dos más. Exacto. ¿Vale? Vamos al cierre. Tomen agua, sequen su sudor. Soy su coach, amigo Juanpa. Y Alfonso. Hasta nos vemos. Fit for Life. Muy bien, estamos de regreso. Este es el cuarto bloque. Va a ser bastante intenso. Allí en casa te recomiendo una liga bastante gruesa. En caso de que no tengas una liga gruesa, puedes ocupar dos o tres al mismo tiempo. No te preocupes. Vamos a trabajar 20 segundos de trabajo intenso, 10 de descanso o transición. Mi compañero me va a agarrar como un soporte. Si no tenemos un compañero, allá en casa pueden agarrar un tubo, una escalera, algún punto de anclaje que sea lo bastante tenso para que no te lo lleves. Vamos a hacerlo a continuación. Hoy te voy a hablar de las agujetas. Es el término que utilizamos para definir la fatiga muscular posterior al ejercicio. Podemos utilizarlas a nuestro favor para ajustar nuestros entrenamientos. Para ello, vamos a dividirlas en cuatro niveles. Nivel uno, te sientes fresco, por lo que puedes continuar entrenando. Nivel dos, ya sientes el trabajo, pero no imposibilita que puedas entrenar. Adelante. Nivel tres, ya se siente bastante el trabajo, pero aún así puedes darle al entrenamiento. Nivel cuatro, es tanta la carga de trabajo que tus músculos están cansados y lo más recomendable es que hoy no entrenes. Usa estrategias de descarga, masaje, sauna, vapor y simplemente un descanso total. Ajusta las agujetas de acuerdo a los cuatro niveles que te mencioné en tus fases de entrenamiento. Con esto evitarás sobrecarga y lesiones. Nos vemos en nuestro canal de YouTube de Canal Claro en Fit for Life. Bien, yo me voy a colocar en este caso la liga sobre la cintura, mi punto de anclaje que es mi compañero y empezamos con el siguiente ejercicio. Voy a buscar un punto y voy a jalarlo y mantenerlo siempre tenso. Tú escoges la intensidad entre más adelante, más intenso, entre más para atrás va a ser un poquito más suave. El chiste es que te mantengas durante 20 segundos y empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, vámonos. Bien, lleva las piernas hacia arriba buscando y pisando solamente con el metatarso, tu espalda lo más derecha posible. 20 segundos, nada más. Bien, ¿cuánto llevamos, guapa? Vale, te quedan 10 segundos, amigo, venga. Vamos. Yo te doy el conteo regresivo. Más intensidad, quiero que lo des todo allá en casa y que tu corazón y tu frecuencia cardíaca esté a tope. Uno, listo. Bien, cambio, vámonos. Más, más, más. Tres, dos, uno, vámonos. 20 segundos de chamba. Muy bien. Perfecto. Tente a un ritmo. Vamos, vamos, compañero. Solo 20 segundos. Solo 20 segundos de trabajo. Es el primer ejercicio, son tres ejercicios diferentes. Faltan 5. 4, 3, 2, 1, cambio, transición, en la misma posición. Vas, separo mis piernas, posición de sentadilla y salgo impulsado hacia enfrente. Empezamos en 3, 2, 1, vámonos. Deben de caer y empezar en el mismo punto de anclaje y me voy hacia enfrente. Solamente son 20 segundos de chamba. Se pueden impulsar con las manos, espalda bien derecha. ¿Cuánto llevamos, Juanpa? Se quedan tres. Venga, dale. Tres segundos. Uno, listo. Bien, fuera, cambio, vámonos. Va. Lo voy a hacer cortito. Vamos, solamente son 20 segundos de trabajo, Juanpa. Siento que vuelo, amigo. No, no quiero que ni hables de toda la intensidad que le estás dando. Así que, de ahí, fuérdate un poquito más. Hago mucho ejercicio. 5 segundos más. 5 segundos más. 4, 3, 2, 1, cambio. Me agarras. Separo mis piernas y voy a hacer esto. 1 y 2. 20 segundos. Vamos, 3, 2, 1, vámonos. Vas a jalar. Cierra, cierra, venga. Estamos sin intensidad. Yo te aviso, yo te aviso, dale. Solamente son 20 segundos. Están 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Voy, ahí quédate. Pasa. No, va, volaste más para acá. Tenemos un... Ah, muy bien. Seguridad primero. Exactamente. 1, 2, 3, va. Que poncho, qué intensidad. Vámonos. Jale esa liga, jale esa liga. ¿Ya pasaron 20? No. 3, 2, 1, cambio. Llevamos una serie. Vámonos. Vamos por la segunda. Empezamos en 3, 2, 1. Empezamos con skip. Bien. Siempre manteniendo. Tensa esa liga. 10 segundos más. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Cambio. Vámonos. Ya la agarramos, ya la agarramos. 3, 2, 1, échale. Súper. Vaya en casa, venga. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Mientras uno trabaja, el otro está descansando. Empezamos. 3, 2, 1. Vámonos. Vale, poncho, vale. ¿Cuántas veces recomiendas este circuito? Espérame. 5 segundos más. 4, 4, 3, 2, 1. Listo. Cambio. Vámonos. Ahora sí, ¿cuántas veces? Más, échale. Ahorita me dices. 10 segunditos más. Ahora sí. Depende del nivel de cada quien, la condición física. Lo importante es que te esfuerces y des lo mejor de ti. No vas a soltar, amigo. No. 1, 3, 2, 1. Cambio. Bien. Vamos con Remo. Vámonos. Vamos para allá. 3, 2, 1. Vámonos. Si no te demanda, te vas más para atrás. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Vamos. Esto, recuerden, es Fit for Life. 4, 3, 2, 1. Listo. Bien. Vamos a estirarnos rápido. Espero que tu frecuencia cardíaca esté al tope. Y si no está, no lo hiciste bien. Qué va, Rory. Muy bien. Abracen rápidamente. Vamos a estirar. Como dice, eres tú contra ti mismo. Dos. Vámonos, Poncho. Cambio de lado. Notas sobre la recuperación. Muchas veces nos doblamos y aquí las vías aéreas se cierran. Es importarte mantenerte boca arriba o las vías aéreas permeables. Y utilizar la nariz. Eso ayuda más. Atrás. Recuerda que si nos estás viendo en diferido, puedes pausar los estiramientos y hacerlos más de 10 segundos. Vamos a tomar tríceps. Tríceps. Qué bárbaro, ¿eh? Tres. Cerramos con broche de oro. Cambio. Bien. Rutina para hotel de viaje en corto. Un pie en frente. A veces squats. Eso es lo que necesitas llevar en tu moleta de equipaje. Es un kit de ligas, ya sea chicas o grandes. Cambio de lado. No hay pertextos ni excusas para no entrenar. Yo las he visto hasta en el aeropuerto. Ocho. Y último, el cuadríceps que estuvo bárbaro. Cerramos. Sí, no tengo equilibrio, como es mi caso. O estabilidad. Me puedo agarrar una superficie, una escalera. O cualquier opción. De lado. Sale. Último. Y ya nos vamos. Tomen agua. Recuerden, síguense su sudor. Lo principal es su seguridad. A ver. Inhalo. Exhalo. Regálate un fuerte aplauso. Un fuerte abrazo ahí en casa. Esto es Fit for Life. Canal Claro. O nuestras redes sociales. No olviden escribirnos. Gracias. Los vieos días. Ores. No olviden escribirnos.